Es donde el motor que tracciona es eléctrico, pero la fuente de electricidad es una celda de hidrógeno donde reaccionan gas, hidrógeno y aire. De esa reacción se produce energía y se produce un compuesto que es vapor de agua. Eso es lo más limpio que pudiésemos tener. El problema es cómo vamos a producir hidrógeno de forma masiva. Y hay que reconocer también que el hidrógeno es volátil, hay que reconocer que en este momento se está produciendo hidrógeno quemando gas. Entonces, pues el balance en este momento no es que sea el adecuado y no tenemos una infraestructura, en el caso colombiano, para poder hacer un aprovisionamiento de esta tecnología de hidrógeno. Pero miren lo que es un sistema de producción de hidrógeno en un patio. Piensen que este es un patio de transmilenio y en esa cajita ustedes van a producir hidrógeno. Y con esa cajita van a producir hidrógeno para tres buses. La apuesta que hicieron ellos, ahí se alcanzan a ver en la imagen, dos de los buses, son dos buses padrones, un poquito más bonitos que los que tenemos nosotros de alimentación, pero son los mismos en cuanto a concepto, en cuanto a tamaño. Pero aquí lo que quiero que veamos es cómo se articulan varios actores. Y lo más interesante es cómo son Petrobras, las universidades, centros de investigación, el gobierno, los que están trabajando, Petrobras, fíjense que Shell es otra de las compañías que está trabajando el tema de hidrógeno, porque se reconoce que ellos tienen que empezar desde ya a estructurar lo que va a ser el futuro y ese futuro que está pensado en 2050 es ya. O sea, para las grandes compañías pensar en 40 años no es algo difícil. Para nosotros pensar en 40 años, a veces yo ya lo pienso, ¿será que llegamos o no llegamos? Entonces, el tema aquí es ver lo que están haciendo ciudades, regiones y países en América Latina y que nos están dando una guía para que nosotros sigamos ese camino. Ciudades en el mundo que, no solamente São Paulo, han seguido la apuesta de tener un transporte público que sea totalmente eléctrico, Lyon, estamos viendo Vancouver, Gotemburgo, están mostrando justamente esa inclinación, así que tengamos un transporte que sea cero emisiones urbanas. En cuanto a vehículos eléctricos, vamos a ir muy rápido acá, no quiero entrar en estos detalles, solamente quiero mostrarles, por ejemplo, que antes de llegar a hablar de vehículos eléctricos, en el mundo, en la época reciente, en la industria automotriz, se hablaba más de los vehículos híbridos, incluso ya se alcanzan a ver en el mercado colombiano algunas de estas marcas que ya están promocionando los vehículos híbridos. Muy importante, un vehículo híbrido no es un vehículo eléctrico, un vehículo eléctrico es cuando tracciona completamente con un motor eléctrico. Entonces, cuando tenemos un sistema de híbrido, lo que estamos viendo es que aumentamos la eficiencia justamente de este vehículo, en el frenado regeneramos energía, esa energía la llevamos a una batería y cuando arrancamos, que siempre tenemos los picos para romper inercia, esos consumos de energía altos, rompiendo la inercia, pues lo empezamos a hacer con el motor eléctrico. Pero nótese que en ninguna parte estamos recargando realmente el vehículo con electricidad, solamente lo que estamos haciendo es más eficiente el sistema de tracción que en este momento tiene. Y en vehículos híbridos tenemos más de 20 años en cuanto a buses, principalmente concentrados en Norteamérica, tanto en ciudades de Canadá como de Estados Unidos, vemos flotas híbridas desde hace mucho tiempo. Y en América Latina, la ciudad que ha tomado la decisión también de implementar vehículos híbridos desde hace más de 10 años, es Sao Paulo nuevamente. Cuando hablamos de vehículos eléctricos, vuelvo y hago la aclaración, 100% tracción eléctrica, donde tenemos una batería que se recarga, bien sea desde un enchufe, bien sea desde una conexión a una catenaria, bien sea incluso por campos electromagnéticos, porque yo tengo la posibilidad de recargar vehículos por inducción. Entonces, lo que estamos viendo es un vehículo que es totalmente cero emisiones. No podemos decir que es un vehículo limpio, nada es limpio. Ni siquiera nosotros cuando caminamos somos limpios porque somos fuentes móviles de CO2. Entonces, hay que reconocer que no hay nada limpio, lo que estamos diciendo es que es un vehículo menos contaminante y su mayor bondad es que es cero emisiones urbanas. Cuando hablamos de los vehículos eléctricos, estamos hablando de un vehículo de alta eficiencia energética, un motor eléctrico, a diferencia del motor de combustión, tiene un 90% de eficiencia. Entonces, del potencial energético del kilovatio, del kilovatio hora, si lo llevamos a un motor eléctrico, podemos estar hablando del 90%, cosa que no podríamos tener en un vehículo de combustión. Aparte, cuando hablamos de un vehículo eléctrico, tenemos una gran bondad adicional y es que podemos regenerar en el frenado. Entonces, cuando nosotros frenamos en un vehículo de combustión, lo que estamos es disipando energía. Cuando tenemos un vehículo eléctrico y empezamos a frenar y lo estamos haciendo conscientes de lo que se hace para sacar máxima eficiencia, podemos tener incluso, y lo medimos acá con el bus de Transmilenio eléctrico que teníamos en pruebas, incluso pruebas que hicimos acá con la Universidad Nacional, se encontraba justamente una eficiencia de regeneración entre un 30 y 40%, dependiendo de la ruta y de cómo se estaba haciendo la conducción. Eso no se puede lograr con un vehículo híbrido. Entonces, eso es algo que nos hace aumentar la eficiencia. Aparte, si llevamos el motor y lo ponemos en la rueda, las transmisiones que están en un vehículo de combustión, pues se reducen. Y esa transmisión nuevamente representa una pérdida de eficiencia. Entonces, lo que estamos viendo realmente es una oportunidad de tener una tecnología desde el punto de vista de eficiencia energética, que es en este momento la de mayor estándar. También tenemos, no solamente cero emisiones urbanas, sino tenemos menos ruido. Si tuviésemos un vehículo eléctrico encendido aquí dentro del auditorio, ni siquiera nos daríamos cuenta que está encendido, porque él no genera ningún tipo de ruido, ningún tipo de vibración, no genera temperatura. Entonces, esos son otros valores importantes de tener en cuenta en esa tecnología. Incluso, en algunos casos, para personas que no están familiarizadas o no están conscientes de que están en un vehículo eléctrico, es necesario colocarles algún ruido ambiental para que entiendan que está con el vehículo encendido. Porque si llega esa persona, está ahí a bordo de su vehículo eléctrico, está encendido, se pone a chatear por el celular, se distrae, no se da cuenta que él tiene el vehículo encendido, toma una mala decisión con los pedales y puede incurrir en un riesgo de accidente. Otra cosa que hemos visto acá con los vehículos eléctricos, y eso pasa en Colombia y pasa en cualquier parte del mundo, es que tenemos una eficiencia que se traduce en economía. ¿Por qué? Porque el precio de los combustibles fósiles es alto, y cuando hacemos la comparación entre un vehículo de combustión y un vehículo eléctrico, podemos tener un ahorro que podría ser de la mitad. Entonces, eso es un plus que tenemos que reconocer y que nos permitiría, de alguna forma, capturar ese valor adicional que estaríamos pagando en la inversión inicial. Con un vehículo eléctrico también estamos reduciendo el número de piezas, no estamos haciendo gasto de aceites, de lubricantes. Entonces, recuerden que los aceites quemados son cancerígenos, contaminan el suelo, contaminan el agua. Es una reflexión cuando ustedes van a un taller y hacen el mantenimiento de sus vehículos, de sus motocicletas, realmente, hacerse la pregunta, este taller tiene certificación ambiental, ¿qué pasa cuando ustedes llegan y hacen el cambio de aceites? Y ustedes van, de pronto, a algún sitio por economía. Pero hay que hacerse esa reflexión que ustedes son ambientalmente corresponsables con el uso del vehículo y no es que yo llego y me deshago el aceite quemado, ese aceite usado y yo ya no me importa. Ustedes tienen que ir a sitios que estén certificados desde el punto de vista ambiental, porque muchos de estos otros sitios están incumpliendo y están lanzando estos aceites, incluso a las redes de alcantarillado. También tenemos que ver que los vehículos eléctricos se convierten en una alternativa de estatus, de bienestar, o sea, se convierte en una opción que ha tomado muchas personas que hoy en día cuando van a comprar un vehículo, se empieza a tomar. O sea, que es, yo cuando voy a comprar un vehículo eléctrico, estoy tomando una decisión ambiental y eso hay que reconocerlo, y solamente con un vehículo eléctrico ustedes pueden tener una serie de beneficios que no solamente en Colombia, sino en otras partes del mundo hay desde el punto de vista tributario y de movilidad. Ahora hablaremos un poco más de las dificultades aplicándolas a caso colombiano, pero quiero que vean el vehículo eléctrico como algo que no es nuevo. Cerca de 1880 ya habían las primeras invenciones de los vehículos eléctricos y ahí tenemos a dos personajes que marcaron la historia de la humanidad, a Henry Ford y a Thomas Edison. Entonces, estamos viendo los dos con lo que sería un Ford eléctrico que estuvo justamente diseñado para el año de 1910, 1913, comercializado, pero que desafortunadamente no tuvo éxito. Y no tuvo éxito porque hubo dos situaciones interesantes. Y es primero, los vehículos eléctricos, si uno se pone a mirar, llegan más rápido que los vehículos de combustión, pero llegan los vehículos de combustión, aparecen las reservas importantes de petróleo, se empieza a refinar, aparece el motor de combustión y solamente nos queda el arranque eléctrico. Todos cuando hacemos chispa, esa es una evidencia que quedó algo del motor eléctrico de Thomas Edison y Henry Ford. Esa chispa eléctrica nos recuerda que el vehículo eléctrico fue primero y la otra es la famosa dupla Edison en su lucha con Tesla. Entonces, ¿quién tenía la razón? Corriente continua, corriente alterna. Estamos viendo que hasta ahora se estaban creando las primeras centrales hidroeléctricas y si hoy en día en Bogotá se discute si necesitamos infraestructura recarga para los vehículos eléctricos, piensen lo que sería 1913, donde ni siquiera teníamos claro cómo se iba a producir la electricidad. Entonces, desafortunadamente, el mundo tomó una decisión y la decisión fue llevarnos hacia los vehículos de combustión interna. ¿Y qué nos hizo recapacitar? ¿Qué nos hizo volver? Fíjense que en los trenes nunca pasó eso. Los trenes antiguos eran contaminantes, sucios, eran de carbón. Entonces, los londinenses hicieron muchos estudios y se daban cuenta justamente de los problemas de salud pública y estamos hablando de los años, o sea, hace 120 años y ellos reconocieron en ese momento que no podían seguir operando con trenes de carbón y dijeron, hay que utilizar los trenes eléctricos. Y Siemens, aquí es otro tema interesante de la historia, diseñó lo que sería el primer tranvía, lo primer bus eléctrico y de ahí empieza la historia justamente de Siemens como un proveedor de tecnología de tracción eléctrica. Pero en cuanto a vehículos, ¿cuáles son los hitos realmente que cambian esa tendencia de utilizar y depender de los combustibles fósiles? El primero es la crisis del petróleo. Entonces, en los años 70 aparecen las famosas crisis del petróleo y eso nos motiva como a pensar, oiga, tenemos que hacer otra cosa diferente a no estar dependiendo de los combustibles fósiles. Y hoy en día, lo que nos está motivando a llevar vehículos eléctricos sigue siendo la crisis del petróleo, pero los intereses ambientales empiezan a ser más fuertes y por eso es que hoy en día estamos hablando de vehículos eléctricos livianos. Estamos viendo cosas como estas interesantes, como desde 1974, recuerden la crisis del petróleo, ese vehículo chiquitito que está ahí, es eléctrico y como llegamos ya al 2007 a tener unas tecnologías mucho más parecidas a las que tenemos en este momento en nuestras calles, estamos viendo los vehículos compactos, sería mucho más interesante que si vamos a movernos en un vehículo particular, una persona, pues se muevan en un vehículo más chiquito, si no quiere tomar la decisión de moverse en bicicleta, a pie o en transporte público. Entonces, en el mercado, estos son los vehículos que más se están vendiendo en este momento los vehículos eléctricos, incluso en Colombia el Tuisi es el vehículo más vendido, pero recuerden, un precio de más o menos 40 millones de pesos y alguien diría, me compro un Tuisi o me compro un vehículo equivalente de cuatro puestos que me permita ir a cualquier parte de Colombia con mi familia, entonces esa es una de las dificultades que se encuentra con la tecnología. Hoy hablar de vehículos eléctricos, todas las marcas lo tienen, ya no hay ninguna discusión sobre si eso no es importante, cada vez que hay una feria automotriz, lo que se evidencia es que todos quieren mostrar el nuevo vehículo eléctrico, ahí estamos mostrando algunas de las marcas que son más interesantes, estamos viendo cómo algunas ciudades han empezado a promover el uso del vehículo eléctrico en el servicio de taxis, es una muy buena iniciativa y yo creo que ese es uno de los errores que de pronto ha cometido el gobierno nacional de dar incentivos a todo el que tenga un vehículo eléctrico desconociendo la realidad y la necesidad y es que los taxis son los vehículos que más se mueven, son los vehículos a los que deberíamos estar apostando y si tuviésemos una flota de taxis en las principales ciudades eléctricas cumpliríamos de lejos las metas que tenemos en el pacto de COP21. ¿Qué otras cosas estamos viendo en movilidad eléctrica? Estamos viendo imágenes en vehículos de carga, en carga liviana también hay vehículos de transporte eléctrico, hay algo que es interesante y siempre hago una reflexión y es por qué esos vehículos amarillos que son de transporte de mercancía, de bienes, de cartas, en Alemania allá todos los vehículos son eléctricos porque aquí esas mismas empresas no están promoviendo la tecnología. En este momento a duras penas con muchos incentivos del gobierno nacional es que están moviéndose hacia la tecnología eléctrica y yo creo que aquí la gran responsabilidad es del gobierno nacional. Si fuéramos más estrictos, si desde los gobiernos distritales o locales fuéramos más estrictos, claramente todas las empresas de paquetería llegaran a esas zonas cero emisiones con vehículos eléctricos. Y también en carga pesada tenemos vehículos eléctricos, estamos viendo estos vehículos híbridos que operan en ciudades suecas y alemanas en donde hay incluso marcas que son reconocidas por nosotros de más de seis toneladas que están operando con tracción eléctrica y son híbridos ¿por qué? Ustedes ven la catenaria, están movilizándose en carreteras con modo eléctrico y cuando llegan a la zona urbana se desconectan de la catenaria y empiezan a operar con un generador eléctrico que utiliza diésel pero siguen traccionando con un motor eléctrico. Estamos viendo que ya la tecnología eléctrica, esos mitos que hay que si no suben, que si suben, que si son lentos, hoy en la reunión todavía en el BID hay gente que sale con cuentos que es que los vehículos eléctricos tienen problemas de velocidad. Falso, tenemos Fórmula E. Entonces, hay una evidencia que está mostrándoles que ya los vehículos eléctricos son incluso más veloces que los mismos vehículos que tenemos tradicionales, tenemos marcas que se han dedicado justamente a explotar el tema de la velocidad y las tendencias en el mundo nos marcan curvas como estas, curvas que son notablemente discientes, nos están diciendo que la tendencia es a tener más vehículos eléctricos en nuestras ciudades porque, recuerden, transporte público eléctrico ya es tendencia, o sea, nosotros aquí no estamos discutiendo eso, estamos hablando de los vehículos livianos y ¿quién está jalonando esto de manera importante? China, lo está jalonando de manera importante y Estados Unidos. Hay países en el mundo, Noruega ya definió que a partir del año 2025 no permitirá comercializar vehículos de combustión, Inglaterra, Francia ya dijo que a partir del año 2040 no va a permitir la comercialización de vehículos de combustión, entonces, en Colombia todavía estamos pensando qué vamos a hacer con los sistemas de transporte público si son sostenibles o no son sostenibles, o sea que el debate aquí todavía no será si vamos a permitir o no vamos a permitir vehículos eléctricos que se comercialicen en los próximos años. Lo que estamos, esto es Bloomberg, está diciendo que a partir del año 2040 podríamos tener un 35% de ventas de los vehículos eléctricos a nivel global y eso es bastante alentador. Ahora, miremos aquí otras cositas de vehículos eléctricos, los estamos viendo en los supermercados, recuerden que por normas en industria farmacéutica y en industria donde yo tenga alimentos o donde tenga sitios confinados con personas deberíamos tener vehículos de carga que sean totalmente eléctricos. Vehículos utilitarios, esto es muy común en ciudades norteamericanas donde uno tiene los zoológicos, en los parques de diversiones, en los aeropuertos, realmente son vehículos como estos eléctricos. Bicicletas eléctricas, nosotros en Colombia duramos más de dos años tratando de regular una bicicleta eléctrica cuando la bicicleta eléctrica ya había sido regulada en Japón hace 30 años. Uno no tiene, son cosas que no tienen sentido desde el gobierno nacional, hace 30 años Japón ya había reglamentado lo que era una bicicleta eléctrica y aquí nos demoramos dos años entendiendo si debíamos o no reglamentarla y cómo la íbamos a reglamentar y todo el debate que se permitió acá de las famosas motos que entraron con pedales fue justamente por no tener unas normas que sean ajustadas a las necesidades y tendencias del mercado internacional. Miren ciudades asiáticas donde las bicicletas eléctricas, las scooters eléctricas están realmente en el imaginario de las personas, son millones y millones de vehículos de dos ruedas eléctricos y en motos también tenemos la posibilidad, claramente este es uno de los targets más difíciles donde uno podría en el momento de hacer un análisis financiero encontrar viabilidad económica. ¿Por qué? Porque un vehículo eléctrico de moto, de dos ruedas vale fácilmente 20, 30 millones de pesos y el equivalente podría costar 5 millones de pesos nuevos. Entonces cuando uno llega y hace la relación claramente los costos no van a dar. Y uno de los últimos temas en los que he venido trabajando es ya como muchas personas hablan de movilidad eléctrica ahora ya eso es como hablar de movilidad entonces todo el mundo es experto en movilidad entonces ahora ya todo el mundo es experto en movilidad eléctrica ahora yo ya estoy tratando de incursionar en otro tema importante de la movilidad eléctrica ahí es en el transporte fluvial donde claramente con el profesor Gordon Westmeyer hemos empezado a ver la necesidad de también hablar de movilidad eléctrica fluvial. Si somos ineficientes en el transporte terrestre en el transporte fluvial somos peor de ineficientes entonces por lo menos la apuesta que yo siempre he hecho es en los embalses para promover un tema turístico y que sea realmente sostenible es que tengamos en nuestros embalses la posibilidad de tener lanchas que sean totalmente eléctricas. Los invito a que vayan por ejemplo a embalses como el de Prado en Tolima al de Betania vayan a Guatapé y nos vamos a dar cuenta cientos de embarcaciones que se están moviendo en esos sitios y que cuando ustedes van a los muelles van a encontrar rastros trazas de combustibles y aceites eso no debería estar pasando y las corporaciones ambientales deberían colocar un stop un alto ya para esas lanchas contaminantes y empezar a generar los espacios para hacer la transición energética hacia vehículos eléctricos. En el mundo todas las empresas del sector eléctrico están apostándole ya hay muchas organizaciones y llegamos muy rápidamente al contexto colombiano aquí tampoco esto es nuevo quiero que vean esa imagen donde tenemos un tranvía en Medellín y tenemos un trolebus en Bogotá o sea esto era la realidad de nuestras ciudades aquí había movilidad eléctrica y nuevamente decisiones políticas nos llevaron a desmontar estas opciones de transporte se tomaron decisiones la única ciudad que de alguna forma fue capaz de entender que era necesario hablar de movilidad eléctrica y llevarla a diferentes conceptos en transporte público fue Medellín tenemos metro tenemos tranvía tenemos cables tenemos escaleras eléctricas y eso es una de las ciudades que realmente hay que reconocer ese esfuerzo en donde realmente la movilidad eléctrica ha tenido cabida pero en el caso de Bogotá lo que hemos tenido muchos pilotos entonces hay que reconocer que Bogotá lo que ha hecho es una puesta de pilotos nuevamente esperamos que lleguen los 400 buses padrones y realmente tengamos ese despegue de la movilidad eléctrica porque el potencial de Bogotá es muy alto ¿qué hemos visto en Colombia? hay una política nacional de eficiencia energética de desarrollo bajo en carbono que sirve como política pero que no obliga a los mandatarios locales a tomar decisiones aquí es el mandatario local el que toma la decisión si sus taxis y sus buses si su sistema de transporte de bicicletas es eléctrico entonces hay una ruptura de entre lo que es gobierno nacional y gobierno local Colciencia se ha apoyado bastante lo que tiene que ver con investigación e innovación en el tema de transporte eléctrico hemos visto pilotos desde el sector privado hemos visto el crecimiento de la movilidad de bicicletas eléctricas hoy sale una cifra de más de 2 mil motos eléctricas que están operando también en las ciudades de Colombia estamos hablando de pequeñas flotas comerciales eléctricas se han hecho muchos foros y eventos asociados a la tecnología esto es muy importante yo creo que una de las críticas que siempre hemos hecho en los procesos de transporte es que estamos los mismos en las mismas y no somos capaces de vincular más personas y que la gente se sienta comprometida en estos temas entonces yo hice un digamos que les quiero traer acá una reflexión hicimos hace unos 12 años una encuesta preguntando a la gente en Bogotá si reconocía que la mala calidad del aire estaba asociada al transporte y que eso era un problema y la gente en Bogotá como era algo normal decía que no no pasaba nada hoy en día ya decirle a las personas hacer la misma pregunta oiga usted cree que la mala calidad del aire es un problema la gente ya dice sí y yo creo que la academia y los medios de comunicación fueron herramientas claves para que la gente entendiera que esto es un problema entonces el tema de los foros y los eventos es muy importante y que cada uno de nosotros sea un actor que siga socializando y mostrando la necesidad de que más personas entiendan la problemática y otra digamos de los avances que eso no tiene mucho tiempo es la mesa interministerial o intersectorial donde ya incluso hay una mesa de movilidad eléctrica me viene a enterar que hay mesa de movilidad eléctrica como les decía ya ahora todo el mundo habla de movilidad eléctrica porque salió la ley entonces ahora todo el mundo tiene que saber de movilidad eléctrica leyes Colombia es un país yo mostraba cuando fue Uruguay William hace como unos 4 o 6 años cuando fuimos al CLATPU 4 años 3 años allá nosotros mostrábamos las leyes y decíamos Colombia es un país de leyes en este momento hay otros países que han llegado más tarde y tienen más vehículos eléctricos como Ecuador que nosotros entonces son reflexiones interesantes nos quedamos en muchas normas en cuanto a los buses el bus eléctrico de Transmilenio el articulado recuerden que se mostraron muchas situaciones que decían que no era viable la tecnología yo creo que en este momento cuando Medellín tiene un bus mejorado cuando ese bus articulado Medellín sube pendientes más altas que las que tiene Bogotá cuando estamos viendo ese bus que lo quiere EPM cuando estamos viendo que EPM tomó primero la decisión que Bogotá de comprar buses eléctricos pues lo que nos está mostrando es que si teníamos que creer en la tecnología independiente de una amarga u otra lo que estamos necesitando es una apuesta por las tecnologías y si tenemos una política y una línea clara de tecnologías claramente vamos a tener más fabricantes interesados en proveer buses eléctricos para nuestras ciudades ¿qué más quiero contarles? nosotros tenemos en el caso de Bogotá un decreto que nos permitía el famoso plan de ascenso tecnológico una apuesta por traer tecnologías eléctricas tecnologías híbridas incluso de gas natural hacer una apuesta a un laboratorio de investigación en sistema transmilenio lo que tenemos hoy es más de 300 padrones híbridos que están operando en nuestras ciudades y lo que esperamos es que lleguen estos buses que ya tienen ciudades como Cali y que tienen ciudades como Medellín en la región Guayaquil ya tiene buses eléctricos Santiago de Chile tiene buses eléctricos México tiene buses eléctricos entonces lo que esperamos es con ansias que lleguen estas tecnologías y lo que sabemos es que vamos a tener más buses eléctricos en Bogotá estos son algunos vehículos que también están operando en el centro de la ciudad suben hacia el externado con una carga de una tonelada sin ningún problema entonces este vehículo chiquito tiene más de 10 años operando en Bogotá fue los primeros vehículos que entraron con los incentivos del gobierno nacional estamos viendo taxis eléctricos que no cobran más la gente yo no sé a veces salen con unos cuentos raros que dicen que los taxis eléctricos cobran más no cobran más son la misma forma de remuneración de tarifa con el taxímetro y lo que estamos encontrando es el piloto con más antigüedad y con mayor número de kilómetros de Latinoamérica un piloto que han querido destruir un piloto que fue presentado por la administración del alcalde Petro que ha sido exitoso que ha recorrido más de 20 millones de kilómetros y lo que ha evidenciado es que los vehículos eléctricos claramente son una alternativa también hay que recordar el decreto 600 que la administración del alcalde Petro decía de renovar en 10 años los 52 mil taxis de la ciudad de Bogotá y llega la otra administración y lo derroga entonces yo creo que acá hay un tema bastante importante y es porque si hay una apuesta interesante porque no se apoyó y lo único que tomó esa administración del alcalde Peñalosa fueron las tablets que esa también estaba en el decreto 600 un taxi vale el doble claramente un taxi eléctrico vale el doble pero como les mencionaba el 50% de ahorro de combustible más o menos un 40% de ahorro mantenimiento esos son los datos reales de esas personas que compraron un taxi eléctrico y estamos también reconociendo que solamente haciendo un recorrido de 150 kilómetros al año podríamos estar teniendo una ahorra de 7 toneladas un taxi promedio en Bogotá está recorriendo 400 kilómetros entonces al día entonces si llegamos y hacemos la proporción estaríamos haciendo una ahorra de casi 16 toneladas de CO2 por taxi que es una cifra interesante ahora cuáles son los paradigmas ya estamos terminando la gente dice que las tecnologías no están maduras mostramos imágenes de 100 años y entonces todavía no estamos maduros no existe capacidad de aprovisionamiento de energía para las tecnologías eléctricas entonces si le preguntamos a alguien del sector eléctrico que nos va a decir tenemos uno de los sectores eléctricos más confiables de toda la región independiente de Hidroituango no lo que estamos hablando es que tenemos un sector eléctrico que es robusto que está en un mercado regulado que ofrece unos beneficios interesantes para hacer contrataciones fuera del mercado regulado con unos contratos que podrían llegar hasta 6 años donde ningún combustible excepto la electricidad podría darle certeza de lo que va a costar ese combustible en los próximos años hay otro tema interesante aquí es que dicen las nuevas tecnologías no se adaptan a los esquemas operacionales de los sistemas de Colombia es increíble que las personas que quieran atacar la tecnología digan que en este momento un vehículo eléctrico tiene problemas de altitud en Bogotá cuando un vehículo eléctrico no requiere oxígeno para ningún proceso de combustión y hay personas que llegan y en eventos y personas que no son un recién egresado quién sabe que no estamos hablando de personas que simplemente están tratando de desinformar y generar conceptos equivocados alrededor de la tecnología no hay suficientes recursos para subvención a la compra de nuevas tecnologías o su infraestructura voy a hacer una reflexión con Ecuador tuve la oportunidad de trabajar con Separa en Ecuador y ellos están entregando en este momento diésel euro 3 y nosotros aquí peleamos con el diésel euro 5 que si es euro 6 que si se alcanza ellos están en euro 3 y para hacer un cambio de euro 3 a euro 6 incluso euro 5 les cuesta lo que nos costó a nosotros replicar y el cambio de la refinería de Barranca o sea estamos hablando de unas inversiones muy altas desde el punto de vista de mejoramiento de la calidad de los combustibles y en Ecuador están haciendo una reflexión y dicen oiga valdrá la pena seguir el ejemplo de Colombia haciendo esa inversión en refinerías o más bien nos ponemos a invertir ese dinero en tener sistemas de transporte que sean eléctricos esa es una reflexión que han hecho los ecuatorianos y ellos tienen un agravante y es que ellos tienen subvencionado a los combustibles fósiles entonces ellos dicen nos ponemos a hacer todo ese mejoramiento de combustibles para seguir subvencionándolo entonces están diciendo oiga nos sale más costoso a largo plazo más bien vámonos al tema de movilidad eléctrica y esa es una apuesta que tenía en su momento el presidente Correa pero nuevamente temas políticos llegó el nuevo presidente y empezaron otra vez que quien dijo esto que eso no lo dije yo entonces yo voy a cambiar la línea que esa no es la línea que le conviene al país y nuevamente empezaron a divagar y lo último algo que pasa en muchas empresas no solamente le pasa a Transmilenio le pasa a operadores de carga y dice pero si estamos bien para qué vamos a cambiar entonces yo creo que incluso los libros de motivación le dicen a uno cuando uno está bien es cuando uno debe innovar y cuando uno debe cambiar no debe cambiar cuando está mal porque cuando está mal uno debe cambiar está mucho más complicado entonces la innovación se debe hacer cuando estamos bien y esa pregunta y ese choque lo hemos encontrado en muchos operadores en muchas empresas que dicen pero usted me viene acá hablar de vehículos eléctricos cuando a mí no me van a pagar más por un vehículo eléctrico fíjese que en el sector de cargas donde existen los mayores problemas ¿por qué? porque tenemos personas empresas que son dos personas dueñas de un vehículo y decirles a ellos que piensen como empresa que vean una visión de largo plazo llevarles un modelo de negocio que usted tiene que ir a buscar un crédito de líneas blancas verdes perdón entonces ellos no entienden de eso y es mucho más difícil pero realmente el sector privado está llamado y el sector gobierno a dar el ejemplo para que tengamos cosas como estas entonces todas las imágenes que están ahí son privadas siempre el gobierno nacional está hablando de tener vehículos eléctricos y cuando uno va a mirar mira Ambiente tiene un carro eléctrico Secretaría de Ambiente tiene un carro eléctrico entonces uno dice oiga los que primero deben estar teniendo vehículos eléctricos y moviendo todo este engranaje del transporte eléctrico que se necesita mover es justamente el gobierno nacional el tema de las motos es muy importante reconozcamos que ya tenemos más de 9 millones de motos en el país que siguen consumiendo combustibles fósiles y lo que es más grave el 60% con los estudios que hemos hecho en las universidades sobre de dónde salen los motociclistas salen de transporte público cuando miramos el tema de eficiencia energética en tema de consumo energético per cápita de las ciudades y vemos que una persona estaba en un bus de Transmilenio pensemos que vaya cómodo 120 personas por bus eso es una eficiencia muy alta ahora cuando los embutimos 160 pues tenemos más eficiencia entonces ¿qué pasa? cuando una persona de esas se nos sale y se nos va a una moto la eficiencia cambia empieza a consumir más energía así la moto sea muy eficiente recuerden transporte público es muy eficiente entonces al sacar gente del transporte público y empezar a moverla en motos solamente mirando desde el punto de vista del consumo de combustibles las predicciones dicen que dentro de los próximos 20 años el 50% de la gasolina del país estará asociada a las motos y si ustedes creen que tenemos muchas motos para el 2030 se espera que tengamos 20 millones de motos entonces hay una digamos situación compleja para el país y es de donde vamos a sacar los combustibles para las motos algo que uno no entiende en el país también es por qué no aprendemos las lecciones que ya pasaron en otras regiones Taiwán tuvo esta crisis esa crisis de las motos consumiendo mucho combustible hace más de 20 años ¿qué hicieron ellos? empezar a promover que en Taiwán la gente utilizara motos pero eléctricas y fue el gobierno el que montó una empresa de motos eléctricas para empezar a vender motos eléctricas la instrucción fue clara necesitamos motos eléctricas y eso ya fue hace 20 años y aquí ah sí nos va a pasar y llegaremos dentro de 10 años y diremos ah sí no hay 20 hay 25 millones de motos que es lo más probable también que ocurra temas como esto es el tema ferroviario es muy importante que lo recuperemos en el país que perdamos un poco de miedo a la versión costosa de los proyectos siempre la evolución yo soy profesor de evaluación de proyectos y una de las formas de evaluar un proyecto es costo mínimo ah que es lo más barato que puedo pagar entonces hagamos eso pero si yo llego y empiezo a mirar una evaluación de un proyecto a largo plazo claramente las inversiones de temas ferroviarios tienen un beneficio y una recuperación y unos costos colaterales mucho más bajos que cuando uno las incorpora entre los proyectos realmente mueve la balanza es inadmisible que hayan estudios en el país como el que hizo MetroPlus en su momento cuando invirtió en gas natural donde hizo una evaluación de proyectos y la que ganaba era un bus eléctrico después ganaba gas después venía un bus eléctrico después venía un híbrido y de último quedaba diésel y se toma una decisión por gas entonces para qué hace una evaluación de proyectos y la que gana no la toma y eso está documentado y eso está ahí y hoy en día los buses de gas natural que siguen operando ya dijo MetroPlus no vamos a comprar más buses de gas natural vamos a hacer una apuesta por vehículos eléctricos y también y esto es una crítica muy respetuosa al sector de gas y es cómo Bogotá tomó la decisión de irse por gas cuando Medellín ya la descartó eso es una reflexión interesante Medellín ya pasó por el gas y dijo no voy a apostar por gas ahora vamos a electricidad y Bogotá llega a lo que ya Medellín vecino está diciendo yo aquí ya no sigo con gas entonces son temas interesantes reflexiones que quedan sobre el ambiente tenemos una política muy bonita del cómpet de crecimiento verde de tener 600 mil vehículos eléctricos del año 2030 no llegaremos realmente a 100 mil esa es la realidad estamos viendo un decreto 116 del año 2017 donde prevé unos contingentes pasamos de hace 12 años yo he tenido la oportunidad de hablar de movilidad eléctrica desde hace 15 años cuando nadie hablaba ni nadie creía y no había ninguna ley de movilidad eléctrica y en este momento tenemos leyes que nos permiten incorporar importar vehículos en contingentes tanto híbridos como eléctricos con aranceles más bajos que si van a transporte público van con cero IVA son beneficios que existen que a veces ni siquiera lo reconocen hay personas en las empresas que no hacen cuentas hay deducciones de renta líquida en 5 años que eso lo habilitó el PROBURE que le permite que parte de su inversión sea descontada de los impuestos de renta entonces claramente son beneficios que existen y que deben incorporarse en la evaluación de proyectos la ley 1964 que firmó el presidente Duque el año pasado es una ley que contempla que para el año 2020 o sea ya estamos en este momento toda licitación de buses debe incorporar por lo menos el 10% que sea eléctrico recuerdan la pelea que yo les decía que era digamos mi debate con el alcalde Peñalosa la flota de reserva la flota de reserva de Transmilenio es medio del 5% ya en este momento si sacamos una licitación por ley tiene que ir el 10% de esa flota tiene que ser eléctrica y a partir del año 2030 la apuesta es que el 100% de los nuevos buses de transporte público en el país sean totalmente eléctricos yo creo que es una ley muy interesante vamos a ver que se inventan las ciudades o los operadores para no cumplirla pero yo creo que tenemos que ser veedores para que esto realmente no pase el tema de los visitaxis el tema de los visitaxis nosotros tenemos en la ciudad de Bogotá más de 10 mil visitaxis operando ya está reglamentado a partir del año 2018 solamente pueden operar visitaxis con pedaleo y con tracción eléctrica asistida y va uno a mirar y de los 10 mil más o menos 9 mil utilizan motores de combustión de dos tiempos contaminantes entonces uno entiende tenemos leyes está normalizado todo y se sigue incumpliendo entonces esas son solamente cosas para mencionar evidencias de normas que existen ya también se obliga a que tengamos estaciones de recarga pública dependiendo de las ciudades ya no es opcional las ciudades tienen que empezar a hacer la migración y la implementación de infraestructura eléctrica de recarga estamos hablando de ciudades que tienen que apostar sí o sí porque recuerdan lo que yo les decía tenemos leyes el PROBUR de eficiencia energética el Plan Nacional de Desarrollo Baja en Carbono tenemos la Estrategia Baja en Carbono tenemos el CON21 un montón de logro allá en el Gobierno Nacional todos tratando de jalar para que haya más eficiencia energética menos emisiones una mejor movilidad y realmente lo que estamos encontrando es que nuestra ciudad no cumple esta ley debería obligar pero nuevamente sabemos que nuestras leyes incumplen entonces ya para cerrar con estos slides fíjense que uno de los debates que siempre dice la gente del Gobierno Nacional o distrital o local es que la tecnología es más cara pero nosotros nos tomamos la tarea de preguntarle a la gente si estaría dispuesta a pagar por tecnologías más limpias más cómodas más eficientes y que creen la gente dice sí estamos dispuestas a pagar por eso pero quítenos esto la gente lo está pidiendo incluso el dato que encontramos en el caso de Bogotá es que la gente estaría dispuesta a pagar un 10% más de tarifa si les cambiaran las tecnologías que están utilizando otro tema es que las externalidades positivas asociadas al uso de las nuevas tecnologías no suman económicamente dentro del análisis de las inversiones cuando uno va con un operador él dice a mí no me pagan un peso más por invertir el doble entonces ¿por qué me viene usted a traer una idea que me va a costar el doble inversión el doble endeudamiento? no, que es que en el largo plazo y es que el confort y es que la imagen ah bueno compro dos buses entonces realmente hay una situación compleja no estamos haciendo la evaluación de proyectos integral completa las condiciones externas como la TRM nos ha golpeado muy duro cuando hacíamos los análisis de buses eléctricos incluso antes de la administración del alcalde Petro uno llegaba y hacía los análisis a precio de dólar de dos mil doscientos eso era maravilloso cuando uno llega y hace análisis a tres mil cuatrocientos esa vaina ya se totea y empieza uno a sufrir qué otro incentivo necesitamos para que esto cuadra pero eso nos hace y nos genera una reflexión y es por qué no aprovechamos la industria nacional para generar parte de ese desarrollo de los vehículos eléctricos nosotros tenemos una industria carrocera tenemos una industria de chasis por qué no incorporar solamente lo que son baterías y motores que si traemos para otros sectores y hacer ensamblaje local dar incentivos a la industria nacional tenemos a Renault me acuerdo hace muchos años vino la presidente internacional de Renault dijo tengo una planta allá parada en Antioquia si ustedes me dieran unos incentivos claros para producir tuisis vehículos eléctricos que en la región no se producían pues démenlos y yo empiezo a producir en Medellín ah no no se dieron los incentivos en ese momento ¿qué es eso? un tema político eso no es ni siquiera debates que si sí o si no sino un tema político voluntad política démosle incentivos a una industria que no existe incluso que en este momento va hacia atrás recuerden que la industria automotriz en Colombia ha venido hacia atrás y es abrir la oportunidad que ese sector surja adivinen quién le dio los beneficios y dónde están produciendo caminos eléctricos Ecuador entonces los ecuatorianos si llegan abrieron las puertas entonces aquí hay todos los incentivos y están produciendo buses eléctricos y vehículos eléctricos Uruguay abrió las puertas Brasil Brasil tiene una ventaja y es que tiene el consumo tan grande que realmente no permite que hayan exportaciones de estas tecnologías otro tema interesante el transporte dejó de ser un servicio público para convertirse en un negocio que debe generar importantes rentabilidades lo discutíamos en la reunión de la RAN ahora que vi a William que me pasó por la espalda ya hay que empezar a hablar del transporte público como un servicio social y empezar a dejar ese cuentito que ya poco a poco lo hemos cambiado de la sostenibilidad y entonces vamos a ver de dónde sacamos recursos no es que el transporte público es un servicio social así como la salud como la educación el transporte público es un servicio social y tenemos que hacer una apuesta en donde no necesariamente estamos pensando en cuánto y quién lo va a pagar sino realmente es qué es lo que le estamos ofreciendo a la gente porque miren todos los costos que está representando en este momento no tener un buen sistema de transporte público los riesgos deben ser asumidos por los privados nuevamente la ciudad dice vamos por buses eléctricos quién va a poner los buses eléctricos los privados ok entonces el privado dice no y a mí por qué vamos por taxis eléctricos y quién va a hacer las inversiones el dueño del taxi yo por qué vamos por camiones eléctricos entonces quién va a hacer las inversiones entonces le toca el de carga entonces hágalo usted entonces por qué entonces aquí hay un tema interesante y es que los privados han asumido parte de esos costos lo poco que hemos visto de movilidad eléctrica en Bogotá es de privados entonces seguirle cargando a los privados ellos van a decir no pero por qué claro el tema ambiental es muy bonito pero y a mí quién me está reconociendo esos temas entonces yo creo que hay que trabajar bastante en esos aspectos mire una de las cosas más graves no hay continuidad de políticas de gobierno lo mencionaba con el tema de los taxis eléctricos cómo es posible que una muy buena idea a 10 años 10 años era cambiar 5 mil taxis cada año poco a poco irlos cambiando por taxis eléctricos llega una administración y diga oiga no me parece interesante no es admisible que ocurra eso el tema de la carrera séptima es uno de los temas que yo siempre colocaría como ejemplo en Bogotá hemos tenido 5 administraciones con 7 proyectos diferentes entonces si no hay claridad de lo que se va a hacer entonces desafortunadamente no lo vamos a lograr cuál es el riesgo yo en este momento tenemos una administración que quiere tener otra vez la idea del tren por la novena que esa fue una idea de hace 4 años pero entonces uno llega y dice oiga buenísimo cuál es el riesgo que lleguemos en 4 años haya cambio de alcalde y el otro alcalde diga no a mí no me gusta si volvamos a la séptima del transmilenio pesado entonces ahí nos vamos a quedar y Bogotá no va a ser capaz de sacar proyectos realmente interesantes existencia de intereses económicos lo que les decía hay mucha desinformación hay muchas personas que están interesadas realmente para que se generen mitos sobre la movilidad eléctrica recordemos que este es un negocio enorme existe un déficit financiero y siempre estamos pensando en cuánto hay cuánto se puede pagar hay que pensar un poco más allá falta de consenso entre lo que es el interés público y el interés privado sobre lo que debe ser altos costos de seguros e impuestos hoy en día si usted tiene un vehículo eléctrico por ser más caro estaba pagando más impuestos con la ley 1964 hay descuentos de SOAD descuentos de impuestos y eso generó nuevamente un cambio obviamente en lo que era el modelo económico dos imágenes para que se encuentren lo que es movilidad eléctrica y eficiencia energética uno de los temas que más me ha posicionado también ha sido el tema generación con renovables esa es una turbinita que tiene la Cuevito Bogotá la Cuevito Bogotá tiene tres PSH esa fue la primera que es la de Santana que está en Usaquén esa está generando esa turbinita de cuatro megavatios que sería marginal uno hace cuatro megavatios eso no produce nada está produciendo cuarenta gigavatios hora a año la energía que produce esa pequeña turbinita de la Cuevito Bogotá le podría estar dando acerca de ciento sesenta buses articulados la energía o le podría estar dando a los quinientos buses que podríamos tener esos padrones que les contaba esa turbinita pequeñita una turbinita chiquitica le estaría dando energía a quinientos buses padrones o sea la flota que llega a Bogotá se podría alimentar de una turbinita pequeñita o sea lo que estamos hablando es como algo tan sencillo dentro de la Cuevito Bogotá que produce muy poca energía le puede estar dando energía a una flota de quinientos buses que no es menor y llego a estas imágenes para que reflexionen entonces uno de la imagen de Estrasburgo que les mostraba y les muestro la imagen de lo que es la iglesia y la porciúncula con el tranvía es una imagen del año de 1945 yo cuando las comparo digo que es más bonito Bogotá del año de 1945 que Estrasburgo del año 2009 y Estrasburgo se ganó un premio como una ciudad sostenible y súper guau por hacer eso entonces uno llega y mira la foto y uno dice no, nos plagiaron entonces miren los postes miren los carriles miren los arbolitos miren los postes incluso el poste que tiene Bogotá es poste central para la catenaria es mucho más bonito incluso tiene algo de diseño arquitectónico el otro es un poste simple entonces cuando llega y mira las dos ciudades uno dice oiga pues como le dan un premio a Estrasburgo de innovación y sostenibilidad cuando Bogotá en los años 40 era eso y la otra imagen es el corredor Cere Misiones del DF el corredor Cere Misiones es el sistema de transporte público en el Distrito Federal mejor calificado el que menos subsidio tiene y ha ganado también un aprecio importante dentro de la sociedad mexicana ese es el corredor eje central el Lázaro Cárdenas que está muy cerca del Zócalo y uno llega y ve ese corredor y ve la imagen de lo que era la Caracas con los troles entonces uno llega y mira los troles ve uno el corredor de los mexicanos uno dice oiga ¿qué pasó ahí? son los mismos buses estos buses que están viendo acá son casi los mismos que están aquí y lo que uno llega y mira es que estos buses de aquí tienen más de 30 años de servicio lo que hicieron fue un overhaul los pintaron los arreglaron los motores eléctricos siguen siendo los mismos motores siguen siendo cero emisiones así tengan 30 años de antigüedad siguen siendo igual de silenciosos con 30 años de antigüedad ya ya están operando bien recuerden también que Bogotá compró 240 buses articulados trole buses que nunca operaron porque cuando llegaron la decisión del alcalde en ese momento Andrés Pastrana fue liquidemos la empresa de transporte de la ciudad entonces ¿dónde terminaron los buses de Bogotá? pudriéndose nunca operaron los buses que compró Bogotá y eran los primeros articulados que llegaban a la ciudad de Bogotá entonces son reflexiones que nos dicen cuánto tiempo realmente nos tardaremos en generar un verdadero cambio si seguimos peleando con intereses políticos no estamos pensando en ciudad no tenemos clara cuál es esa ciudad que queremos entonces será muy difícil poder llegar a imaginarnos una ciudad como esta donde ya los de California están pensando ellos ya tienen los carriles preferenciales ustedes se van para Los Ángeles están en las autopistas de California y ustedes ven la línea de carpool entonces los que tienen varias personas se van por esa línea lo que están pensando ahora es que no sea solamente carpool si usted tiene un carro eléctrico podría subirse esa línea y adicionalmente se están pensando cargas de inducción esa es la imagen que está diciendo ahí o sea el vehículo eléctrico se va cargando sobre la misma autopista y para que se asusten más entonces no sé si ustedes lo han visto colocan ahora que las vías sean un gran digamos como están en el suelo recibiendo toda la radiación solar empiezan a ser fuentes generadoras de electricidad entonces la misma vía se convierte en generador de energía y le entregan la electricidad por inducción a los vehículos eléctricos es una visión bien interesante entonces el transporte eléctrico ofrece una oportunidad para la construcción de nuevos conceptos de ciudad para nuevas culturas urbanas orientadas hacia la sostenibilidad y existe la posibilidad de un mejor futuro pero necesitamos claramente construirlo desde ya en el presente muchas gracias muchas gracias muchas gracias profesor no se nos vaya a escapar aquí me entregaron siete preguntas para que las vaya leyendo ahora al final nos las va a contestar si hay más preguntas con Andrea recogen los papelitos para que el profesor vaya pensando qué contestar vamos a pasar a la segunda conferencia de hoy Guillermo me está castigando aquí ingeniero José Miguel Sáenz Sierra es ingeniero electricista lo conocí hace unos días en la ciudad de Cúcuta viene desde la ciudad de Medellín fundador y director de energía vectorial SAS director de ingeniería y desarrollo de productos los últimos tres años en desarrollo de soluciones e infraestructura para la movilidad sostenible 14 años de experiencia previa en desarrollo de proyectos de generación de energía eléctrica e ingeniería de detalle ingeniero electricista de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín especialista en gestión de riesgo y seguros EAFIT Medellín experto en economía circular de la Universidad Politécnica de Cataluña experto en mantenimiento centrado en confiabilidad basado en riesgos Aladon Networks y otros títulos Buenas noches gracias por abrirme este espacio profe Güellan vamos a me gusta siempre algunos reconocen que ciudades son estas y de cuándo son estas imágenes a qué le apuestan cuál y la otra estas son imágenes de las dos ciudades principales de Colombia Medellín a la izquierda Bogotá a la derecha y no son de hace 15 o 20 días son de hace 8 días aproximadamente hoy Medellín está peor hoy se acabó de lanzar hace unos 10 minutos la nueva contingencia ambiental para el transporte tenemos pico y placa extendido los vehículos de mayor edad o sea del 96 hacia atrás no pueden circular tiene horario restringido y se aumentó la cantidad de placas hay un tema algo irónico en el asunto es que nos dijeron salgan en las bicicletas a rodar porque necesitamos que reducir la cantidad de vehículos quién saldría en la bicicleta con un clima de estos con una calidad del aire de estos es sano salir en una bicicleta para desplazarnos de nuestro trabajo con unas condiciones ambientales de estos no creo pero queremos que todos nos montemos en bicicleta y que salgamos a caminar ¿quiénes vinieron en carro en particular? bueno está bien 10 personas no es tanto aquí les tengo otro contexto y de por qué decidí fundar energía vectorial con mi primo 12 de cada 100 personas mueren en hospitales por enfermedades respiratorias asociadas a la polución entonces los que vinieron en los carros gracias el 5% del PIB de la ciudad se gasta en estrategias reactivas de polución del aire y de cambio climático y un dato estos 27 microgramos por metro cúbico de material particular son de la ciudad de Medellín antes no sospechábamos andábamos por la eterna primavera un clima templado lo más lechero lo más bonito a veces nos salían en pantaloneta y resulta que no era tal primavera era un tema de microclima por tema de material particular en el ambiente 24 es lo que dice la EMS para estar en riesgo Medellín está en 27 en promedio no sé cuánto este va a votar en este momento los últimos 15 años han sido los más calientes de la historia cada momento que gastamos en cambiar nuestro sistema energético es un momento desperdiciado como decía el ingeniero generadora tema más eficiente y el 90% del transporte urbano podría ya ser eléctrico más datos la optimización de la movilidad como la calidad del aire puede afectar un 80% de los objetivos de desarrollo sostenible sin embargo estos 5 son los más directos y ahí es donde viene el tema de energía vectorial cuando recién salí de la universidad la primera oportunidad laboral fue una práctica en una compañía minera y fuimos a meterlos en temas de mantenimiento de extracción de minerales de metales y ahí fui cultivando el tema de sistemas de respaldo de energía sistemas de generación sistemas solares y nunca se cuando empezamos y presentamos los proyectos de eficiencia energética para ser más sostenibles para hablar de energías limpias siempre decían los sistemas celulares son demasiado costosos eso no eso no eso no eso no en algún momento ya el chip en algunas conferencias me cambió y dije no trabajo más con el sector minero me salgo de la empresa y decidí fundar hace 3 años energía vectorial cómo por qué objetivos de desarrollo sostenible mi primo es embajador de las juventudes para el tema de ODS y cambio climático y el medio van a ver 50 millones de oportunidades laborales en el tema de cambio climático conociendo la ingeniería sabiendo lo que hacía dije voy a ver cómo impacto yo los objetivos de desarrollo sostenible y cómo puedo emprender voy a cumplir casi 40 años y eso para en el sector un emprendedor de 40 años es como extraño es un objeto muy reconocible los ODS que se relacionan la movilidad de cambio climático y calidad del clima del aire son estos 5 energía exequilio no contaminante innovación industria ciudades sostenibles consumo responsable y acción climática estamos en una emergencia climática todos los días estamos percibiendo un clima peor y luego entonces dentro de lo que hablábamos de cómo lo está haciendo Medellín y qué estamos haciendo para que sea un medio de baje o como suba más y de cómo podemos trabajar nosotros con soluciones para movilidad sostenible y eléctrica tenemos lo primero en la pirámide del transporte caminar entonces tenemos el tema de adecuación de andenes Medellín en este momento está adecuando 540.000 metros cuadrados de andenes semáforos y pasos a nivel con botones de llamados sonoros luminosos y con braille ya eso está en implementación todos van a ser así y todo desde una política de era metropolitana Medellín ya las condiciones climáticas o ambientales y la normativa no se establece desde Medellín se establece una hora metropolitana conformada por Envigado Ovello Itabuí La Estrella Caldas y algunos del oriente la modificación de los andenes una guía una línea guía para que todas las personas con bastón puedan guiarse por el andén y pasos a un solo nivel que no hayan escalones y que no hayan interferencia para los peatones y para que ese andén pueda ser usado por personas con movilidad reducida para que esas sillas de ruedas para que todo eso pueda usarse de manera tranquila En Prodaliar estamos adoptando tecnologías o cambios que ya nos enseñaron desde aquí desde la capital y son las reciclorrutas separadas de la vía pública y de los peatones En este momento se están haciendo más de 15 kilómetros de reciclorrutas esperamos alcanzarlos en algún momento sistema público de bicicletas es un sistema que es pagado por el área metropolitana antes solo lo pagaba Medellín ya lo está pagando el área metropolitana y se está expandiendo a otros municipios en Vigado Itagüí Caldas están todos metiéndose en el tema de unas bicicletas públicas sin costo esto no tiene ningún costo un recibe la cuenta de energía te permite adquirir una tarjeta que se integra a la misma cívica del metro y te permite prestar una bicicleta donde la veas la tomas y tienes una hora de uso aplicaciones privadas de bicicletas con pedalo de asistido aquí en Bogotá la hay está muy bien tenemos un inconveniente en el momento les fueron retenidas casi 50 bicicletas por dejarlas en espacio público bicicletas para empleados por parte de las empresas algunas compañías están entregando bicicletas a los trabajadores para que puedan asistir a sus trabajos y ir a su hogar en bicicletas de la empresa y le di incentivos a los trabajadores que llegan en bicicleta con medidas de descanso esto es ley es media por cada 30 días que vayan en bicicleta en el sector público actualmente en Medellín dentro del plan de la zona metropolitana se adoptó que todos los trabajadores privados también tengan este beneficio aquí está el ejemplo tomado de Ciudad de Nuevo Votá donde se aísla la ciclorruta de los carriles de vehículos y de lo que esperamos ver pronto que es el metro dando preferencia al sistema nacido y un solo carril para vehículos particulares luego para incentivar el uso del transporte público entonces ya como mencionaba el ingeniero ya tenemos un sistema donde hay metro tranvía cables y buses podemos decirles ya los probamos todos yo creo que ya no estamos en épocas de estar ensayando más vehículos está probado está en prueba en Colombia más de 120 años en otros países los cambios de flotas y rutas de combustión interna de eléctricos públicos y privados Metropolis recién adquirió 60 buses y hay una empresa privada que hizo un proceso de estructuración y de diseño y adquirieron estaba una empresa de adquirir en este momento 12 buses eléctricos para la cuenca de algunas rutas alimentadoras del metro de fondo privado sin apoyo estatal sin nada la integración de todo el sistema de transporte público de una sola tarjeta la tarjeta cívica no solamente te permite ir por toda la área metropolitana en bicicleta en metro en bus y lo más seguro es que en dos años está estimado podamos montar un taxi con esa tarjeta luego viene el incentivo a los taxis eléctricos se le está dando un deno de 18 millones de pesos a cada conductor que decida pasarse a un taxi eléctrico y ahí vamos bajando viene el tema empresarial de soluciones sostenibles se lanzó pues Medellín está recién entrando las mujeres solo proveen soluciones a empresas y a grupos y a empresas de más de 200 trabajadores hacen un estudio de movilidad de cómo es la tendencia y la densidad de transporte de todas las personas y en ciertos sectores de la ciudad y en las empresas se están montando estaciones donde hay estos tres tipos de vehículos todos compartidos y las personas lo único que hacen es reservar el viaje van en biplaza en una scooter o en una bicicleta todo de cuenta de las empresas aquí en ningún caso está pagando el usuario por el transporte y vamos a lo último que es donde entra una de las soluciones de energía vectorial el vehículo particular eléctrico requerimos más vehículos rodando actualización nuestra propuesta va hacia la actualización de vehículos de combustión eléctricos y se están rodando en Medellín en este momento yo creo que la ciudad que más vehículos eléctricos tiene sin embargo al ritmo en que vamos no vamos a llegar a la meta de las 600 mil unidades en el 2030 ¿por qué? porque tenemos un ingreso per cápita de 18 millones de pesos en Colombia que no va a permitir que todos puedan acceder a vehículos del costo de los vehículos nuevos ¿qué decidimos hacer nosotros? decidimos tomar vehículos de combustión interna y hacerles una transformación para que rueden en un sistema eléctrico retiramos todo el sistema montamos un motor eléctrico con un pack de baterías que nos va a permitir rodar alrededor de 140 kilómetros y darle una nueva vida útil a los vehículos este es el ejemplo este es uno de los el primero o el test drive o el primer prototipo que hicimos es un Renault 4 está 100% eléctrico en este momento están todos los temas de diseños no es un proyecto artesanal es un tema con todos los diseños donde se recalculó todo el peso del vehículo para conservar el centro de gravedad para la batería sea eficiente y no tener más batería que necesitemos y algunos datos son obtenidos durante las pruebas es que tenemos una reducción en 65% de los costos de cuando operábamos en gasolina ¿qué costos tenemos? tenemos menos combustible estamos hablando de por cada 100 kilómetros al costo de kilovatio de la ley estamos hablando de alrededor de 4.500 pesos por cada 100 kilómetros en gasolina eso puede ser alrededor de 25.000 pesos luego tenemos el tema de no tenemos pico y placa vamos al mismo trancón pero sin emitir parqueaderos preferenciales ya en centros comerciales hay parqueaderos exclusivos para vehículos eléctricos incluso dentro de los que cobran si vas en carro eléctrico no se cobran puntos de carga menos ruido estamos en un tema de economía circular si cambiamos todos los carros a eléctricos en este momento ¿dónde vamos a achatarrizar y dónde vamos a meter todo ese montón de otros vehículos? y estamos hablando de un promedio en vehículo particular de 2.5 toneladas de carbón al al año como les contaba 18 millones es el ingreso per cápita en Colombia estos son los costos de los vehículos eléctricos nuevos algunos híbridos y algunos eléctricos el i3 que es uno de los más vendidos está en 140 millones de pesos los VYD los taxis que es el E6 vale 95 sin acupo el Twizy vale 45 millones de pesos en este momento en el mercado lo que proponemos nosotros es que por lo que puedes comprar un Twizy tendríamos un vehículo de cuatro plazas convertido a eléctrico algunas conversiones de nuestro taller que prueban el modelo son escarabajos Renault 4 un camión de dos toneladas que ya está en próximo en pruebas para entrega del cliente para última milla una autonomía de 120 kilómetros aproximadamente y la infraestructura que pasa si no hay una de las excusas que hemos detectado para que la gente se pase a movilidad eléctrica es no tengo donde cargar la otra línea de energía vectorial es el tema de desarrollo de infraestructura para eso estamos en proceso de renta y de acomodatos de estaciones de carga retos que tenemos nosotros o que vemos para el tema de la movilidad eléctrica la voluntad ciudadana y política para acelerar esta migración no estamos actuando acordes a la agencia climática y necesitamos presionar más para descarbonizar la movilidad y ser más sostenible las leyes de espacio público no están dejando que la micromovilidad como las patinetas y las bicicletas puedan o sean más fáciles de circular en las ciudades hay que llegar a unos acuerdos no podemos dejar tirado todo por cualquier lado pero deberían de haber normativas que permitan ser más laxas con el tema la normativa de transporte de aduanas hay un caso de una empresa que los de car sharing que les mostraba ahora y otra empresa que está también por salir tiene los vehículos estacionados en la DIAN en el puerto porque no ha habido un acuerdo entre la DIAN y el ministerio de transporte con el tema de las tarifas para poder ingresar esos vehículos y llevan ya dos meses ahí guardados entonces necesitamos unas leyes y una normativa que permita que ese transporte y todo eso se maneje de manera más ágil y a donde queremos atacar nosotros es que la infraestructura para la carga de vehículos se dé de manera más rápida vamos a tener que dar la pela como ciudad o como país es que tenemos que garantizar que todos los vehículos cuando lleguen ya haya infraestructura no hay suficiente infraestructura 18 estaciones de carga en una ciudad como Medellín no son suficientes hay 80 en el país deberíamos de acuerdo a la curva de crecimiento de vehículos eléctricos deberíamos ya al menos tener unas 200 estaciones de carga los incentivos reales y tangibles las personas que están adquiriendo vehículos eléctricos no están percibiendo ese incentivo por usar vehículos eléctricos y debemos hacer algo y es que debemos actuar de manera local para luego replicar a nivel nacional un problema generado o algo que se deje de hacer a nivel nacional impacta demasiado en las ciudades entonces tenemos que actuar desde lo local para que sea inversamente el tema eso es todo muchas gracias algo cortico muchas gracias José Miguel no se nos vaya a perder ahorita le pasamos las preguntas para que vaya pensando en sus respuestas bueno la última conferencia de hoy muy corta pero muy interesante estará a cargo del doctor Iván Moreno Iván es odontólogo de la Universidad San Martín rehabilitador oral también de la Universidad San Martín tiene práctica privada dedicada a rehabilitación oral implantología y regeneración ósea en el año 2013 fue el primer colombiano en correr una válida mundial del rally cross country baja Aragón Zaragoza España en el año 2014 el primer colombiano en terminar el rally Dakar la categoría T1.2 participación Dakar serie desafío Inca Perú año 2013 2014 y 2015 el desafío Guaraní y tiene más de 14 campeonatos nacionales en categorías rally rate rueda libre por Colombia rally NASPAL rally colombiano rally NACAM campeón en la categoría 1600 centímetros cúbicos y 2000 centímetros cúbicos rally cross 2019 y otros buenas noches pues la verdad yo estoy muy extrañado realmente de la invitación de William porque es la he ido muchas veces a las universidades para dar mi conferencia sobre la travesía del Dakar en el 2014 que fue algo fue algo muy bueno fue monumental para mí la vida pero bueno esos eran temas totalmente distintos eran temas de vida he corrido en 11 13 14 países pero siempre me siento mal ahora que los veo los escucho ellos hablar porque mis carros eran carros que hacían 8 kilómetros por galón cuando hablan cuando hablan del particulado que cada carro produce realmente es muy grande pero William que lleva es paciente mío hace mucho tiempo él su esposa se ha dado cuenta del cambio del tema de lo que nosotros hemos venido tratando en mi caso por ejemplo pasé lo confieso tengo una camioneta de una Toyota burbuja de 2 toneladas y pico aquí está porque yo ni siquiera monté de charla pero esto es bueno como para información ahí estoy en en Argentina en Chile perdón estamos recibiendo primer colombiano en terminar el rally Dakar acompañado de mi amigo Federico este es el desafío guaraní en Paraguay el automóvil es con el que quedé campeón nacional el año pasado este es mi juguete advierto no lo uso yo ando en patineta yo ando en patineta eléctrica mido un metro noventa peso cien kilos me tocó comprar una patineta un poquito más grande pero con el tema de lo que hemos venido hablando con William yo quiero es demostrar realmente nosotros tenemos un problema muy grande yo escucho personas como como el ingeniero Eder o el profesor Eder que nunca lo había escuchado pero me pareció absolutamente interesante que tiene toda la razón y sobre todo tiene toda la razón en el tema de que todo es un tema político aquí o sea si no te conviene no sirve si tú eres eres rojo eres azul godo liberal del centro democrático del polo lo que sea la persona que está en el gobierno es o sea sus ideas son contrarias a la oposición y eso nunca nos va a dejar prosperar entonces lo clave es que nosotros tenemos que buscar la manera de mejorar el ambiente y mejorarnos la vida en mi caso yo tengo yo 23 años ejerciendo la práctica privada en el edificio horizonte en la 127 con autopista vivo a 5 cuadras tengo otro negocio que es un laboratorio dental y lo tengo a 30 metros en el mismo piso del edificio porque realmente pues tuve la oportunidad de hacerlo para evitar esos desplazamientos mi hija iba en carro particular al colegio llevada recogida ella es alumna del liceo francés y hemos estado mucho con el tema de la contaminación el reciclaje y que nosotros debemos hacer algo en este momento ella ya va en el bus del colegio va con absolutamente todo el mundo cuando vamos si viajamos alquilamos carro eléctrico montamos en el montamos en metro montamos en los transportes públicos porque esa es la manera de como de ayudar y desoliviar un poquito este tipo de problemas en Colombia pues no lo hay no es tan fácil entonces la evolución de 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 los ahí están las motos también muy bien entonces yo empecé nosotros éramos de los que teníamos cuatro carros en la casa porque pues por el tema del pico y placa entonces cada uno tenía dos carros empezamos a a disminuirlo por un tema de seguridad nos tocó que mi esposa tuviera un un carro blindado no por tema de pico y placa por un tema de seguridad y yo si me bajé de absolutamente de carro tengo la camioneta la tengo guardada pero él me movía en motocicleta y en motocicleta es es un muy buen medio de transporte en Bogotá lo que pasa es que ahí hay un un tema que todo el mundo dice que el andar en moto que contamina menos que no está que es más rápido pero para andar en moto y para ser más rápido hay que estar violando las normas de tránsito porque en todos los países del mundo incluyendo Colombia las motos no pueden las motos deben circular por el mismo sitio de los carros de los automóviles pero uno siempre va digo uno porque yo lo hacía uno siempre va por la izquierda por la derecha el semáforo uno nunca queda en cola uno siempre llega allá para entonces para eso realmente entonces yo no tenía como decirle a mi hija o sea era el tema de papi y tú haces lo mismo porque entonces uno que le pasa al motociclista le tumbo el espejo y uno pues pues sí pues sí la verdad está mal hecho no hay nada que hacer toca aceptarlo nos bajamos de la moto porque encima de todo tengo unas hernias lumbares y me tenían sobado por andar jugando en los carros durante tantos años y encontré la solución estaba entre la bicicleta y la patineta entonces encontramos esta patineta eléctrica una de las perdón ¿cómo es el nombre? ¿cómo es tu nombre? José Miguel yo estuve viendo tu Renault 4 casualmente le estaba contando a William que yo quería quiero que hablemos porque ahorita estábamos mirando el Nissan Leaf que es un carro eléctrico íbamos a comprar el carro eléctrico pero antes estábamos viendo lo de los carros eléctricos que estaban haciendo en Colombia yo tengo tenemos como 50 mil usuarios en las redes sociales que te podríamos ayudar porque eso me parece fantástico ¿cómo hicieron lo del bóster? después me cuentas ¿cómo sub? ahora me lo cuentas pero entonces la ciclovía ya como usuario yo cuando iba en el carro cuando tenía cuatro carros yo siempre decía ¿cómo se están tirando las vías? madre mire están agrandándonos los andenes están llenando de ciclorrutas que la Córdoba se volvió más trancada que absolutamente todo y hoy en día que yo soy de la patineta digo que hacen mucha falta hacen mucha falta yo utilizo yo me demoré de la 127 con autopista desde la puerta de mi consultorio hasta la entrada que William me dijo mal que me dijo que tenía que entrar por la 53 y me tocó dar toda la vuelta pero ya que tan tarde me demoré 26 minutos por la ciclorruta yo no me paso un semáforo en rojo no hago absolutamente nada indebido con la patineta al principio me costó trabajo porque la verdad muchas ganas pero sí se puede hacer o sea sí se puede hacer realmente se puede hacer funciona y es algo que es una patineta que en mi caso la mía dura hace 50 kilómetros 60 kilómetros tiene autonomía tiene un problema para mucha gente es que hace 45 kilómetros por hora que eso es bastante por eso se dieron cuenta yo ando con chaqueta de moto y ando muy bien protegido porque yo hago rehabilitación oral implantología y tenemos un grupo que hacemos regeneración ósea hacemos programas de reconstrucción facial entonces esas patinetas nos han dado trabajo pero que ustedes ni se imaginan entonces esas patineticas de alquiler son son muy peligrosas porque tienen las llantas muy pequeñas y la infraestructura de Bogotá crea unos escalones en que en que realmente la gente la patineta se frena un médico de mi edificio hace ocho días se fracturó radio y cubito de los dos brazos y él era amiguísimo mío los dos hablábamos de la patineta y la cosa entonces a mí se me arregló la vida con este tema de la patineta es un tema de acostumbrarse a el clima acostumbrarse a el tema de la patineta de la polución hay que andar bien cubierto lo que en Medellín sí ni hablar porque está absolutamente terrible pero entonces yo los invito bueno claro que yo tenía una frase así que dije que iba a decir aquí súper chévere y todo porque todo el mundo que no vayan en los carros y todo pero es que sólo como cinco vienen en carro el resto vienen en transporte público entonces se me dañó lo que me estaban inventando porque se dan cuenta que no tengo nada preparado eso lo escribí ahorita lo de los ah bueno lo de la mija en el colegio lo del carro eléctrico realmente realmente uno se siente bien haciendo eso estuve viendo lo de mi compañero Juan Carlos que es ortodoncista él empezó con el tema de las motos por mejorar la movilidad propia pero también se pasó ahora al Twizy al carro eléctrico la verdad está muy contento no sabía que hay una cantidad de normas que no que no sabe aprovechar para bajar los impuestos porque eso sirve pero realmente son carros que funcionan muy bien hacer la conexión eléctrica en lo de las casas es absolutamente fácil cualquier eléctrico hoy en día se lo hace y realmente tienen un funcionamiento y se los digo yo soy piloto de carreras y me he montado carros eléctricos que funcionan muchísimo mejor que un carro de combustión tienen la reacción más rápida los carros de la fórmula L les pusieron ruido porque porque era muy aburrido para todo el mundo ver un ahí como realmente así debería ser una carrera de carros eléctricos no les pusieron el ruido el ruido es inventado porque esos carros realmente no suenan pero funcionan muchísimo mejor que un carro de combustión en el rally Dakar el equipo jatón racing con el que yo corrí ya hicieron las pruebas y terminaron corrieron las válidas y terminaron un rally Dakar lo terminaron con un carro eléctrico entonces eso demuestra que simplemente seguir investigando y seguir haciendo eso y sobre todo logrando 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 hacer algo por el mundo perdón el silencio tengo una hija y todo lo que yo hago que ella ve y se siente orgullosa de lo que yo lo hago nosotros cogemos una latica de se nota que la quiero si o no cuando reciclamos lo hacemos con ella ella se siente orgullosa y ella siempre lo replica ella le cuenta a todo el mundo que se monta en un bus para para no contaminar le cuenta que su papá hace cosas por la gente por ejemplo en el medio de transporte de mis empleados por eso entonces ya soy una nena William muchísimas gracias mire háganle háganle que hagan todo por busquen la manera busquen la manera siempre busquen la manera a su alcance no todo es exceso de dinero entonces no todo es dinero todo se puede hacer a las debidas proporciones afortunadamente uno de otra manera puede hacerlo y puede ayudar a las personas para hacerlo los empleados los amigos las cosas entonces solo me parece muy bueno que estén acá porque ustedes son las personas que de alguna manera van a lograr que esas ideas de lo que está haciendo William lo que está haciendo tú salga adelante y yo te miramos yo te compro un carro está bueno bueno que Dios los bendiga gracias Iván le voy a solicitar a los tres conferencistas y pasamos aquí al frente a contestar las preguntas que nos ocupemos unos 10 15 minutos para entonces el profesor Eder tiene una tonelada de preguntas ahí le damos la palabra entonces para que rápidamente las conteste bueno no se me una para no sentirme mal bueno muy bien parece que estuvo entretenida y generó como muchas inquietudes porque tengo acá un montón de preguntas pero algunas de ellas interesantes me voy a centrar en una que incluso siempre me la hacen y me pone a a decir todavía no se ha hecho la tarea y es en el tema de las baterías yo les dije no hay ninguna solución limpia dije hay soluciones menos contaminantes entonces cuando hablamos con el tema de las baterías que hay que reconocer lo primero las baterías cada vez se están volviendo más eficientes estamos viendo una curva de aprendizaje que incluso la tenemos en nuestra mano con los celulares cuando empezamos con los teléfonos móviles si ustedes recuerdan en los años 80 90 eran unas mega panelas pesaban un montón y no duraba mucho la carga hoy en día tenemos unos teléfonos que son mucho más livianos que nos permiten tener un montón de aplicaciones y el consumo de energía y el peso de nuestro equipo se ha hecho cada vez más liviano eso mismo ha pasado con las baterías de los vehículos eléctricos en 10 años el proceso de aprendizaje ha permitido que tengamos baterías que sean más densas desde el punto de vista energético y eso es lo que es en otras palabras menos volumen más energía que se carguen mucho más rápido y adicionalmente duren mucho más nosotros también tenemos que reconocer que tanto como los teléfonos como en los portátiles en los computadores móviles nosotros tenemos ahí unas baterías que van perdiendo capacidad de acumulación de energía y eso es porque la tecnología que tenemos aquí y en los computadores no es la mejor en los vehículos yo no me puedo dar el lujo de perder autonomía en dos años o en tres años entonces el avance también nos permite hoy en día tener baterías que duran más de 10 años incluso estamos hablando de baterías que los mismos fabricantes están entregando las garantías de 15 años eso es muy positivo ahora desde el punto de vista ambiental las baterías si no les hago un buen manejo claramente van a generar un problema ambiental con un alto costo ¿cuál es la ventaja? ¿cuál es la bondad? nosotros ya hemos tenido un proceso de aprendizaje con las baterías de los vehículos de combustión donde también hay baterías entonces en una batería de un vehículo de combustión donde hay plomo y otros metales el país ha sido capaz de entender que hay una capacidad de reciclaje de aprovechamiento y de reuso a tal punto que hoy en día el país nuestras baterías cada vez que las compramos son baterías de segunda mano o sea nuestras baterías han sido recicladas o sea ya vienen de un proceso de reciclaje incluso Colombia es exportador de baterías de vehículos entonces ¿qué pasaría con el tema de las baterías de los vehículos eléctricos? donde estamos hablando que para un bus un bus como el de Transmilenio de 160 pasajeros articulados las baterías pueden estar pesando tonelada y media 1500 kilos de baterías ahora ¿qué hago con esas baterías? primera pregunta entonces una batería de un vehículo cuando ya necesito cambiarla no se cambia porque ya no sirva se cambia porque ya empieza a bajar su capacidad de acumulación en el tiempo por el número de cargas y lo que yo voy a entender es que la batería todavía sigue guardando parte de su capacidad de almacenamiento no tiene el 100% original cuando estaba nueva pero puede tener un 70% de capacidad de acumulamiento entonces ¿qué hago? yo puedo llegar a agarrar esa batería y no la voy a reciclar de una vez no tiene sentido ir a reciclar una batería que todavía tiene capacidad de acumulación entonces lo que se ha pensado y hoy en día los fabricantes de baterías más importantes también están produciendo algo y es paneles solares entonces hoy en día el segundo uso de las baterías de los vehículos eléctricos termina siendo en el storage de los sistemas de generación solar ¿sí? entonces eso lo que está permitiendo es que una batería de un vehículo eléctrico se puede aprovechar otro tiempo más en un segundo uso que no sabemos cuánto puede durar otros 10 años probablemente y estaremos entonces reconociendo que en 25 años esa batería ya no tendría un uso ahora si yo tengo una batería la pregunta es ¿qué hago con ella? hoy en día lo que se ha entendido es que las baterías como las baterías de los vehículos tiene que ser reciclada que en el mercado no existan empresas de reciclaje de baterías de vehículos eléctricos pues claro porque no hay suficiente mercado no hay suficiente escala y como todo es un tema de oferta y demanda si no es un negocio ¿quién se va a poner a invertir a hacer una planta de reciclaje de baterías porque no hay baterías que reciclar? entonces lo que se está esperando obviamente es que algunos países Bélgica ha sido uno de ellos Japón ha sido otro de ellos China obviamente por ser el productor mundial de baterías para todo entonces estén generando los incentivos generando las necesidades para empezar ya a hablar de reciclaje de las baterías de los vehículos eléctricos hoy en día Colombia no tiene ninguna norma sobre las baterías de los vehículos eléctricos la única norma que podría cobijarlo es la norma de baterías normales de los vehículos perdón de los teléfonos o de las alcalinas o de las baterías que tenemos de uso común en nuestros equipos electrónicos portables entonces es una necesidad para el país claramente establecer una nueva reglamentación acerca de las baterías y recuerden algo que también lo decía con un vehículo de combustión yo no puedo aprovechar fuentes renovables con un vehículo eléctrico con las baterías es que yo puedo realmente hacer un aprovechamiento de renovables miren lo que han hecho países como Dinamarca Dinamarca es un país modelo por muchas cosas pero una en particular asociada al tema de consumo de energía y desarrollo normalmente un país que vaya creciendo en desarrollo automáticamente crece en consumo de energía Dinamarca es el único que crece en desarrollo en su PIB pero su consumo de energía no crece incluso decrece y uno dice oye ¿y por qué crece si sigue creciendo en desarrollo? en riqueza entonces la respuesta es muy evidente y es cada vez están siendo más eficientes cada vez están entendiendo que el transporte tiene que ser más eficiente allá es donde tenemos ciudades donde se encuentra que el 50% de los viajes se hacen en bicicleta donde el transporte público es eléctrico y donde los carros eléctricos llegaron a engancharse a una red eléctrica donde tienen unos parques de generación eólica ¿cuál es el problema de las renovables? hay picos de generación la solar tiene picos de generación la eólica puede tener un pico de generación en este momento pero lo puede tener a las 2 de la mañana ¿el problema cuál es? nosotros en los sistemas eléctricos no tenemos almacenamiento de energía lo que estamos consumiendo en este momento en Colombia energía se está produciendo en alguna parte del país bien sea en una hidroeléctrica en una central térmica o en alguna pequeña central hidroeléctrica entonces cuando yo tengo vehículos eléctricos y tengo un pico de una renovable que no necesariamente está ajustado a un pico de consumo entonces ese vehículo eléctrico que está enganchado se convierte en el storage del sistema eléctrico entonces ¿qué es lo que se estaría buscando acá? una sinergia entre transporte y el sector eléctrico de ese país eso solamente lo han hecho los daneses y en Estados Unidos el Estado de Delaware ahora hay otra pregunta que hacen por acá asociada a la conveniencia yo soy un convencido que es más eficiente tener vehículos eléctricos que cualquier tipo de tecnología de combustión alternativa ahora bien también soy un convencido que no podemos hacer el salto de 0 a 100 de movilidad eléctrica que esto requiere un proceso que necesitamos ir mostrando obviamente las bondades que necesitamos ir haciendo una transición por eso les decía para mí no es conveniente llenar al país de tuisis para mí es muy conveniente tener taxis eléctricos ¿por qué? porque ahí es donde encontramos realmente los impactos positivos un tuisi que se mueve de la casa el chino gomelo el ejecutivo gomelo que es buenísimo que lo haga porque es mejor que se mueva en eso que en una Toyota grandota pero el caso aquí es entonces no, yo lo miré entonces el tema aquí va asociado a que es mejor tener varios taxis eléctricos un taxi hace 400 kilómetros un tuisi ¿cuántos kilómetros hace, Sivan? no, yo no tengo uno pero mi compañero tiene uno hace 70 ¿pero al día? no, no ¿al día? no, 20 15 kilómetros encontramos que en Bogotá la distancia promedio de los vehículos es de 15 kilómetros entonces usted hace la comparación vamos a darle un incentivo a un particular para que sea gomelo con un vehículo eléctrico o le damos más bien el incentivo a un taxista que es que no está gomeleando él está trabajando y está moviendo la gente recuerden William en la última encuesta no me acuerdo el taxi mueve que el 4% de los viajes de Bogotá ¿cierto? el 5 4.5 al 5 entonces lo que estamos viendo es que está movilizando el 5% de los viajes de Bogotá que no es menor entonces 52 mil vehículos yo siempre hacía esas cuentas de papel de servilleta 52 mil vehículos en Bogotá están recorriendo cerca del 30% de los kilómetros totales recorridos de la flota de vehículos entonces yo prefiero tener 52 mil eléctricos a tener 100 mil tuices el balance cuadra hacia allá y claro los beneficios yo tengo que darlos para todos estamos obviamente alineados en el gobierno que yo no puedo direccionarme pero si yo tengo claro cuál es el beneficio que voy a tener yo tengo que centrarme hacia los taxis y hacia los buses hacia transporte público entonces ese tema de los 600 mil carros en el país eléctricos eso fue un número que hoy incluso en una reunión estaban diciendo de dónde lo sacaron y cómo llegan a los 600 mil y todo el mundo se mira no sabemos sacamos un número y colocamos una curva que nos dio Excel y salieron entonces así no funciona y yo creo que una tercera pregunta y con eso ya cierro del montón que tengo acá llegan y están diciendo qué tan preparado está el país para el tema de tener vehículos eléctricos si lo miramos desde el punto de vista del sector eléctrico yo les mencionaba que tenemos una muy buena capacidad de abastecimiento ahorita con Guarnizo que una persona que trabaja fue alumno mío y hoy en día trabaja en el Consejo de Bogotá hay que reconocer que no tenemos una infraestructura recarga pública por una sencilla razón ¿quién la está haciendo la inversión? un privado y el privado va entonces a gastar cientos de millones de dólares desarrollando una infraestructura de vehículos eléctricos cuando hay en la ciudad de Bogotá 200 carros eléctricos eso no tiene ningún sentido entonces claramente hay que reconocer que hay un debate entre qué es primero el huevo o la gallina entonces no hay carros eléctricos porque no hay infraestructura de carga y el privado dice yo no hago infraestructura de recarga porque no hay vehículos eléctricos en este momento el vehículo eléctrico para mí es un vehículo que en el caso de Colombia está concebido que sea un city car es un vehículo urbano un vehículo que se debe utilizar para necesidades urbanas y alguna vez hace muchos años un profesor de Inglaterra llegaba y decía tenemos que llegar a una cultura de encontrar cuando vemos un viaje cómo pensar y planearlo entonces él decía si yo tengo que hacer un desplazamiento de menos de kilómetro y medio me voy a pie si voy a hacer un desplazamiento de menos de cuatro kilómetros me voy en bici si yo voy a hacer un desplazamiento al centro de Londres yo sé que me van a cobrar por entrar el cargo de congestión entonces yo sé que voy en transporte público pero si yo voy con el vehículo eléctrico entonces yo podría entrar al centro de Londres con un beneficio que tengo entonces si yo voy a ir al mercado y si voy a ir de viaje con mi familia me voy con mi camioneta Toyota y el vehículo eléctrico que él tiene es un vehículo compacto entonces fíjese lo que está haciendo él estoy planeando el viaje voy a ver hacia dónde me voy a desplazar y empiezo a identificar cuál es mi opción de transporte más eficiente nosotros qué hacemos y incluso a veces me meto en ese cuento después de que compré el carro yo compré el carro a los 35 años o sea yo dilaté la compra del vehículo hasta los 35 y no me compré una Toyota pero me compré una camioneta sí lo reconozco pero ya llegué el momento en el que yo dije mis rodillas ya lo merecen entonces el tema aquí es hoy en día cuando uno tiene el carro empieza tengo pico y placa entonces cambio el horario para sacar el carro me voy para tal lado me voy en carro empieza uno a darle el privilegio al carro y no está pensando en la eficiencia el desplazamiento y miren muchos casos qué ocurre salimos con el carro llegamos a una zona donde no sabemos dónde parquear y lo que es peor llegamos y empezamos a perder un montón de tiempo un montón de combustible congestionando la ciudad dando vueltas a ver dónde puedo guardar el carro eso nos pasa y lo que hacen también muchos los han estacionado en la calle entonces hay un mensaje claro y es tenemos que empezar a construir una cultura obviamente de uso del vehículo donde el vehículo el tema de la patineta me encanta aquí también hay una pregunta de la patineta normativamente la patineta ni siquiera está en el código nacional de tránsito esa es una vaina que llegó que en el mundo ya de hace rato se está implementando y como siempre llega irruptivo porque nosotros tenemos unas reglamentaciones que son obsoletas viejas que no se adaptan con los cambios del mundo entonces yo creo que esos son los ventajos el país está preparado para fomentar la movilidad eléctrica necesita la movilidad eléctrica el sector eléctrico tiene toda la capacidad de abastecimiento renovable 70% es totalmente renovable en el país se adjudicó mil megas de renovables en este momento que se van a construir entre solar y eólico que hace que todavía tengamos más capacidad de renovables y en cuanto a renovables todos los europeos llegan y dicen ustedes son muy ricos no entendemos por qué acá no hay soluciones de transporte que sean mucho más amigables desde el punto de vista del combustible entonces les dejo las palabras aquí al doctor Iván con su camioneta perdón lo que hace la envidia no, no la camioneta no la uso con eso no me siento culpable por eso solo la uso la uso una vez al mes realmente no miren la pobreza una pregunta pero me pregunta qué qué marca es la patineta hay un sitio que se llama motoretas en la avenida suba han salido muy buenas de verdad me siento como raro con la pregunta no de verdad hay muchas yo pensé en importarla el problema es que lo que estamos hablando en pequeño ahora que estaba hablando el problema es que uno por qué no se montan cosas grandes sistemas de transportes masivos y eso porque no hay la infraestructura para hacerla así de sencillo pensando en la parte individual mía yo no importé la patineta porque no iba a tener repuestos no iba a tener baterías no iba a tener nada entonces hay una marca que se llama motoretas que llevan mucho tiempo son de los aquí como nuestro compañero que lleva un tiempo insistiendo en el tema ellos ya llevan más de como 10 12 años haciendo eso acá y eso es lo que hay que buscar y si una empresa así de pequeñita lo puede hacer los gobiernos definitivamente ya deberían haberlo hecho entonces la respuesta me extendí la respuesta a esto es motoretas y ya gracias de las 6 que tengo hay 3 que van muy enfocadas a lo mismo y tiene que ver con el tema del cambio del peso del vehículo las condiciones de diseño del vehículo y la estabilidad me preguntan por la Toyota del doctor Iván que como garantizo la estabilidad de la camioneta si la modifico a eléctrica entonces lo primero lo que estamos buscando nosotros como ingenieros que estamos interviniendo estos vehículos es que debemos garantizar lo que buscamos es garantizar los diseños iniciales del fabricante como donde estaba el centro de masa tenemos que ubicar que el centro de masa del vehículo se conserve cableado el cableado tiene que ser un cableado que vaya de acuerdo a la normatividad colombiana y a las normas internacionales como obviamente aquí nos aplica el RETI la NTC 2050 y todas esas condiciones de diseño se deben garantizar o mejorar y respecto al peso normalmente la batería de litio y al retirar el motor que es una aleación de acero de aluminio y otras cosas queda más liviano en este caso el Renault 4 queda aproximadamente unos 40 kilos más liviano lo que le da al vehículo también una sensación de mejor desempeño y en términos de aceleración y de respuesta pues es un vehículo que arranca en tercera ese carro los que han tenido Renault 4 pues saben que ni en bajada arranca en segunda o en tercera entonces lo que buscamos es precisamente garantizar las condiciones iniciales de diseño del fabricante en términos de seguridad y en términos de estabilidad del vehículo para la seguridad vial los vehículos al tener de pronto menos peso los frenos trabajan menos y otra cosa que ayuda a la eficacia o al tema del frenado es el frenado regenerativo los vehículos convertidos o todo vehículo eléctrico que compremos en el mercado es un vehículo que tiene frenado regenerativo el frenado regenerativo no es un componente que está montado en la rueda ni en las pastas ni que me va a entregar energía porque está pegado en la rueda el frenado regenerativo es el mismo motor que está moviendo el vehículo que cuando suelto el acelerador él en vez de ser motor se vuelve generador normalmente es un motor trifásico de inducción el motor que tenemos ahí montado entonces ese motor empieza a funcionar como generador y la misma etapa de control del motor tiene una etapa rectificadora que toma esa energía trifásica y se le inyecta la batería eso es el frenado regenerativo y eso esa fuerza contra el exomotorismo que se produce ahí es la que me ayuda al frenado del carro entonces cuando activamos de hecho algunos vehículos tienen un botón para aplicar el regenerativo el carro de una vez se amarra y es lo que va a permitir que en términos de seguridad vial un vehículo eléctrico sea más seguro que un vehículo de combustión luego tengo por acá nos preguntan a los dos Daniel nos pregunta cómo modificar las estructuras de cobro de energía en sitios residenciales existentes ejemplo edificios de 20 pisos para los vehículos de la movilidad eléctrica hay tarifas ya no sé si sea por promoción o por buscar gente que se anexe en Medellín EPM lo hace y es que el kilovatio hora para carga es a 400 pesos normalmente en las casas está alrededor de 500 y 600 pesos el kilovatio hora no sé si aquí Codenza o en él lo manejen con una tarifa diferencial de kilovatio lo que sí están haciendo en algunas universidades que hemos indagado AFID y la Escuela de Ingeniería de Antioquia ellos están desarrollando un modelo de cobro entre personas que yo pueda venderle la energía a mis paneles solares por medio de blockchain pueda vendérselo a mi primo al otro lado de la ciudad y esos nuevos modelos disruptivos que salgan al mercado nos van a permitir precisamente tener tarifas para cargar los carros de manera más económica porque los paneles solares o lo que yo tenga en mi finca o en mi casa me va a permitir cargar el carro de mi primo Federico al otro lado de la ciudad o en donde esté porque voy a poderle cobrar la energía directamente a él y le voy a terminar pagando al operador de red por operar la red a eso es lo que yo creería que va a llegar el sector eléctrico y es que vamos a todos vamos a poder generar y los operadores de red sólo van a cobrar por el transporte y todo eso no sé cómo lo es y qué pasa cuando tengamos demasiados vehículos eléctricos convertidos qué hacer con las piezas pues obviamente en los esquemas de chatarrización estos son materiales valiosos para un tema de recuperación de minerales lo que va dentro de la economía circular cabe nosotros en energía vectorial tenemos un compromiso y es que los motores que entran a conversión no salen a la calle a rodar o sea nosotros no entregamos el motor para que sea usado en otro vehículo una vez eléctrico es eléctrico bueno ese es otro de los chicharrones de la movilidad eléctrica particular y más que si yo creo que duda hasta DPM en un edificio de 20 pisos si yo soy el del último piso y cómo llego y puedo colocar el cargador entonces esa es una dificultad que existe algunas de las personas en Bogotá que han hecho hacen un acuerdo con la empresa de administración para que se enganchen con la línea de zonas comunes colocan un medidor para de alguna forma decirle oiga usted es de línea común usted está consumiendo tanto yo consumí tanto entonces descuénteme y dígame cuánto es lo que yo le tengo que pagar entonces todo hay que hacer un acuerdo realmente con la empresa de administración y con toda la ecopropiedad o sea eso se vuelve digamos un chicharrón obviamente los que tengan casa es mucho mejor pero en edificios viejos o sea de chistentes es difícil incluso hasta Codensa se complica porque si llega a Codensa y le dice ok yo le hago una línea una cometida directa a usted le sale en 10 millones de pesos entonces la gente dice uy ya me costó bastante el carro me costó bastante el cargador y ahora usted me dice que la solución de una línea independiente son 10 millones de pesos pues finalmente hace mucho más costoso el tema entonces yo creo que ahí hay que trabajar bastante en el tema de la infraestructura de carreteras una de las reuniones que tuvimos hoy en la tarde también estaba hablándose sobre un proyecto de consultoría que hicimos para el Ministerio de Minas y Energía donde yo participaba y estamos proponiendo que en carreteras cada 100 kilómetros se genere un incentivo para que las estaciones de servicio empiecen a montar puntos de recarga rápida para los vehículos eléctricos o sea llegar hoy en día de Bogotá a Ibagué incluso se puede hacer una pregunta que me hacían era autonomía yo tengo vehículos con autonomía de 400 kilómetros por carga o sea sin ningún problema llego a Ibagué llego a Melgar subo y bajo o sea no hay dificultad como les contaba también el bus eléctrico el articulado de Bogotá que aquí no servía llego solito y andando hasta Medellín pasó al alto de la línea aquí no sirve pero pasa al alto de la línea y llega a Medellín entonces uno se pregunta cómo así queda si sirve entonces hay que trabajar también en el tema de infraestructura eléctrica de recarga y ya Terpel montó la primera electrolinera fuera de una zona urbana realmente y está en Siberia Terpel viene con un proyecto de implementación de lo que sería la primer carretera con estación de recarga que sería Bogotá Medellín entonces la propuesta que se le hizo al gobierno nacional es montar una red obviamente concentrada entre Bogotá Medellín pero conectando también a Cali Ayuagué estaba Ayuagué Tunja Villavicencio Medellín Pereira y Cali digamos que esa es como la red de carretera que podríamos tener con estaciones de recarga y pues la costa para no dejarla sola entonces queda un pedacito allá Cartagena Barranquilla donde los costeños pues realmente si somos muy conscientes son los que menos han estado afines al tema de los vehículos eléctricos y en gran parte también porque son los que menos estudios o menos problemas de calidad al aire tienen entonces Medellín y Bogotá con los problemas de calidad al aire es donde más se han preocupado por buscar una alternativa cierro diciéndoles y haciendo una pregunta acá a mi compañero de panel cuando se hace una conversión de vehículos eléctricos una dificultad que se ha presentado es el cambio de la tarjeta del vehículo donde se cambia de cilindraje a potencia y cómo ahora queda eléctrico para que los de tránsito finalmente le validen que es eléctrico y que no tiene pico y placa aquí hay una empresa de conversiones ecovehículos que también estaba haciendo eso se me escapa el nombre con Carlos y él me comentaba esa dificultad que se estaba presentando entonces yo termino con una pregunta a ver si ya solucionaron eso o si todavía siguen enchicharronados con el cambio del tema de cilindraje de gasolina y pasarlo a eléctrico con potencia bueno actualmente la pues el trámite es un registro de cambio motor donde aparezca el serial y toda la información del vehículo con la nueva en la nueva tarjeta de propiedad y luego está el registro del tipo de cambio combustible tal cual como se hace en el procedimiento de cambio a gas una vez ya dice que es eléctrico ya las secretarías de tránsito son las que deben eximir el pico y placa o sea no es no es a nivel nacional sino que se hace a nivel de secretarías el chicharron es Bogotá yo dije que le iba a hacer la pregunta a lo del buster realmente es suficiente el cambio la parte regenerativa del motor más el freno el freno convencional para detener el carro para detener un carro para frenarlo porque el tema de inercia o sea como manejan el no tener un buster no tener un buster dependiendo el peso o la velocidad bueno el buster lo que te produce en el sistema de freno es un vacío que mantiene la línea llena de líquido de frenos en este caso esa bomba ese buster se reemplaza por una bomba de vacío eléctrica que va alimentada de la batería de servicios auxiliares y mantiene el sistema presurizado para que pueda ver el tema del frenado es la misma batería de 12 voltios del carro porque todos los vehículos tienen que tener plumillas luces radio todo ahí es donde está alguien quiere hacer preguntas alguien quiere hacer preguntas el problema es que nos tenemos que ir por eso hicimos las preguntas con papelito porque imagínense uno hablaba de caminar en bicicleta transporte público trenes parqueadero y pues allá el tipo ya está aburrido estos son nuestros conferencistas de carros eléctricos si quieren hacer preguntas ahorita la salida los cogen a los conferencistas y no los dejan ir porque nosotros nos tenemos que ir bueno antes de que despedirlos unos comerciales esta digamos que es una serie de conferencias que nosotros queremos de la mano de Aikun trabajar con diferentes disciplinas para los que llegaron temprano aquí tenemos ingenieros eléctricos electrónicos industriales de sistemas ingenieros civiles también que quieren trabajar en estos temas entonces aquí están todos los jueves aunque por ahí hay un comercial el próximo jueves tenemos invitado al ingeniero Luis Felipe Lota en temas de seguridad vial esto pues se hará público a partir de esta noche ya es público pero pues es que tanta información que nos llega a veces nos satura entonces no sabemos cuál es el jueves y qué era este tema y no sé qué y bla 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 entonces a partir de que se termine esta conferencia hacemos público la conferencia del ingeniero Luis Felipe Lota política de seguridad vial y pues aquí vienen algunos temas personales pero pues nos toca hablar aquí de temas personales yo tengo una visión a 100 años perdón por segunda ocasión me tocó la dicha de estar en año sabático y estando en año sabático pues dice ¿a dónde fue? yo me quedé en la casa en la casa disfrutando de mis hijos de mi esposa colaborándole a ella en las vueltas que tenía que hacer y a ver mucho Discovery Channel esta conferencia pues los invito es el día martes 10 de marzo sobre la movilidad futura muchos de aquí vieron los supersónicos de allí sacamos muchas ideas con los mismos estudiantes y pues compartimos parte de lo que aquí se dice ojalá existiera una ley antes de que llegaran los vehículos eléctricos autónomos a Colombia los vehículos eléctricos autónomos no se le pueden vender a un privado los vehículos eléctricos autónomos deben ser vehículos exclusivamente públicos pero lamentablemente ya llegó Tesla ya hay seis Teslas en Bogotá 250 millones si ese es el barato pero bueno el el doctor Iván no tiene problema que sea caro o barato no hay que comprar un Tesla una persona privada no debería comprar un Tesla bueno dicen que ahora me perdí yo acá un señor de apellido Torres llamado Mario Camilo ¿se conocen a Mario Camilo Torres? él es el actual decano de ingeniería civil de la Universidad de la Gran Colombia yo tengo muchas camisetas por eso hago parte de la RAM entonces la primera camiseta que yo tengo es la Universidad de la Gran Colombia allí estudió mi papá ingeniería civil en los años 60 si él no hubiera estudiado ingeniería civil pues quién sabe hoy dónde estaríamos él se graduó en el año 1965 y el 9 de marzo cumple 89 años entonces vamos a ir a escucharlo sobre diseño construcción y fallas de presas ahí tenemos la represa Itaipú entre Paraguay y Brasil mientras mi odontólogo iba a correr su rally en Paraguay pues yo estudié primaria allá en Paraguay posteriormente en los años 80 otra represa Condoroma y aquí la represa de la miel y la represa de Hidruitango o la represa de Río Prado que nos mencionó Eder al comienzo en todas ellas mi papá puso su granito de arena entonces vamos a hacerle un homenaje ese día el 12 de marzo en la Universidad La Gran Colombia y aquí otra serie de conferencias accesibilidad Gustavo Martínez el ingeniero Gustavo Martínez de la Secretaría Distrital de Movilidad viene con la ingeniera Esperanza Sautado y un funcionario aquí de la Universidad Nacional que es invidente Carlos Jacobo los tres nos van a venir a hablar de cómo nosotros como ingenieros tenemos que hacer unas buenas infraestructuras para todas las personas que incluso las personas con movilidad reducida el 26 de marzo me pidieron el espacio de hidráulica es el día del agua el 2 de abril ah bueno el día del agua entonces Eder también podrá venir y se pone la otra camiseta la camiseta del agua el 2 de abril Andrés Escobar lo estoy convenciendo para que venga a hablar aquí del Metro Bogotá y el 16 de abril el Plan Maestro de Movilidad de la Ciudad de Bogotá tenemos Plan Maestro de Movilidad ya lo aprobó bueno aprobaron el estudio falta que el Consejo de Bogotá lo adopte la administración anterior ahí nos toca que Guillermo nos hagan un empujecito para que el doctor Nicolás Estupiñán venga instale y pues deje a doctor Germán Lleras en su presentación entonces esto es un abrebocas de lo que queremos hacer con el semillero porque yo solo no puedo ustedes me ayudan durante estos próximos meses por hoy no es más muchas gracias por su paciencia aquí están los tres conferencistas si quieren más preguntas si quieren más preguntas droite suscríbete a la salud y con el órbador que sí differently llame arriba la la Gracias. Gracias. Gracias.